Está Mario Pereira con nosotros, él fue concejal del PJ y también funcionario cuando Ricardo Gudiño fue intendente. Gracias por venir. Ante todo, Gustavo, yo quería agradecerte profundamente el hecho de que me hayas invitado como compañero de Ricardo y bueno, agradecerte infinitamente este espacio que me brindaste. Y así es, yo fui concejal para la lista de Ricardo Gudiño, fui funcionario, secretario de Acción Social, Turismo, Deporte. Y bueno, tuvimos de los 30 años casi 22, seguro. ¿Qué significa para el peronismo la pérdida de este dirigente? Y es una cosa que todavía no la comprendemos bien. Nos parece mentira, no podemos caer en que no esté más. Pero bueno, nosotros y como él decía, siempre quería de que justamente yo les contaba de que el otro día fuimos, cuando vino Daniel Scioli a Sauceviejo, él me hablaba y me decía, mirá Mario, yo ya estoy viejo, yo necesito que alguien tome la rienda del justicialismo y se ponga a trabajar. Está bien, le digo, pero somos un grupo bastante numeroso, podemos hacerlo entre todos. Después de haber perdido la elección, eso es lo que él decía. Sí. Y bueno, ahora con esto, nosotros ayer estuvimos justamente esperando que se organice el CPL y demás. Estuvimos charlando con todos los compañeros y compañeras de la unidad básica y bueno, ellos nos decían de que la intención es trabajar como él quería y más que nunca hoy en día, porque necesitamos que alguien suplante a lo que fue Ricardo Gudiño. Sabemos que no vamos a llegar a ser lo que fue Ricardo Gudiño, pero por lo menos que el peronismo siga empiando a una pala. ¿Murió Perón y el peronismo siguió? ¿Murió Kirchner y el kirchnerismo siguió? ¿Murió Gudiño y el gudinismo va a seguir? Sí, no, yo digo que sí, 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 perfecto. Eso es algo que ya nos pusimos en la mente y vamos a trabajar el doble si es posible. Vos sabés bien que yo no tengo tiempo porque a mí me insumen muchas horas mi trabajo, pero ayer justamente en mi trabajo me decía Marcos Castelló, el candidato a senador, de que nos va a acompañar, que va a trabajar junto con nosotros, que no tiene problema. Lalo Luna, el doctor Guntren se hizo presente, bueno, vamos a trabajar todos juntos. ¿Qué recuerda de Gudiño como intendente? Ricardo tenía una forma de gobernar muy especial, era un poco autoritario, pero muy buena persona, muy buen compañero y por sobre todas las cosas entendía cuando uno necesitaba una mano de quien dirigía la municipalidad en su oportunidad y bueno, él con nosotros estuvo siempre. Pero bueno, ya no está más y tenemos que pensar de que hay que recomponer este peronismo que ahora está desgajado porque es tanta la pérdida que sufrimos con Ricardo Gudiño que es imposible de llenar. ¿Y el dolor los puede unir, dice usted? Yo no sé si nos va a unir como unidad básica y como agrupación, pero nosotros como agrupación vamos a trabajar incansablemente, eso ya se lo digo porque ayer justamente estuvimos charlando. ¿Pero el objetivo es recuperar la unidad básica? Sí, el objetivo es justamente trabajar para conseguir la unidad básica. Vos fijate que la agrupación no es Mario Pereira, la conforman un montón de compañeras y compañeros que todos los días pierden tiempo de su vida para poder estar dándole a la gente cosas que te piden, que necesiten y bueno, salir adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo se enteró de la muerte de Gudiño? A mí me llamó la compañera Janina Fernández. El sábado a la noche yo llegaba de trabajar y me contó lo sucedido. No lo podía creer. No, no, le digo no, no, es imposible. Me acerqué hacia el negocio que tiene ella y bueno, ahí más o menos ya me enteré porque ya eran los comentarios. ¿Y la última vez que habló con él? La última vez que hablé con él fue hace una semana, que justamente él iba a soldar el tráiler de Galancha y yo le presté el equipo de soldar y bueno, estuvimos charlando un rato, ya nos vio un compañero, se acercó, ya se hizo un grupo en la puerta de mi casa. Pero anteriormente habíamos estado justamente viajando a Sauceviejo cuando vino Daniel Cigoli en su oportunidad. ¿Y él tenía ganas de presentarse para aconsejar en dos años? Sí, él quería y le decía que esa era la última, que ya no podía más, que ya se sentía viejo, estaba un poco cansado. Pero bueno, no nos dejó el tiempo y vamos a seguir luchando para que Ricardo Buduño, la agrupación posiblemente se pueda llamar así y salga adelante. Le agradezco por haber venido. No, no, al contrario, yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de poder expresarme y que el pueblo sepa de que lamentamos todo este episodio, pero bueno, son cosas de la vida. Gracias. Gracias.